El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 8 de febrero, Salmo 105. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios, y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Gracias. Gracias. Gracias.